Hola, me llamo Ismael, vengo de España, de Barbastro, es mi pueblo donde vivo. Estamos aquí en Tepoztlán, en el seminario chamánico de limpieza del linaje. Estoy impresionado, la verdad es que no tengo palabras realmente para lo que ahora mismo ha sucedido aquí. Hemos estado, y estamos en un sitio especial, en un sitio mágico, en un sitio imponente, con mucha fuerza. Hemos estado en contacto, para mí, con el árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Es un árbol inmenso, es el árbol genealógico de mi vida, de mi linaje, de todo el linaje del mundo está allí. Entonces ese tipo de árbol es un privilegio poder estar allí, tocarlo, unirte a él, pedir tus deseos, hacerte realidad con él una unión con la naturaleza y con el mundo. No sé, no tengo palabras. ¿Cómo expresar esto? Para mí es mi primer seminario fuera de España, mi primer... No sé. Es impresionante. Viajar 12.000 kilómetros para estar aquí, vine sin realmente saber a qué venía. No tenía la claridad, pero sabía que tenía que venir. Y ahora sé a qué vengo. Aparte de limpiar mi linaje, tengo que limpiar mucho daño y mucho dolor, que se hizo desde la madre patria, que dicen aquí, desde los primeros colonizadores hasta ahora. Todo el dolor que se impuso aquí, a todos los indígenas, a toda la gente que vivía entonces ahí, ese dolor que se impuso con la cruz, que realmente no era una cruz, era una espada. Eso, yo he venido parte a sanar. Hubo en mi árbol como generación una persona que fue mi abuelo, que emprendió este viaje, cruzó el charco, como decimos ahí, y vino a América. Ese creo que era su fin, pero no lo pudo realizar, porque tuvo que volver a España, con la intención de volver a América ya no pudo volver. Entonces dejó a su familia ahí, creció, hizo a su familia en España y no pudo volver, punto de embarcar. Entonces yo soy el siguiente de mi linaje en el que he podido venir aquí. Y he sentido, cuando venía en vuelo hacia aquí, he sentido realmente a que he venido aquí. Realmente es lo que quiero. Gracias por darme la oportunidad de ver este bello país y de verme a mí mismo. Muchas gracias.